Voy a compartir con ustedes la experiencia que me tocó vivir camino a Chile, junto con Ale. Ale como pueden ver es un viajero, un viajero igual que nosotros, es uruguayo. Él viaja en un lado uruguayo en combi, por acá abajo le vamos a dejar el link que se llama, en la red social lo van a poder encontrar como AleTour. Así que bueno, comenzamos y mientras les voy relatando, van a poder disfrutar de estos hermosos paisajes, si no se hace un video tan aburrido. Todo comenzó con nervios y mucha insentidumbre, ya que no teníamos la experiencia de cómo iba a resultar el trekking este. Sí, agarrábamos los consejos que nos decía la gente de que teníamos que ir preparados para 5 días o mínimamente 4 días. Así que arrancamos. Los primeros kilómetros que hicimos fueron tranquilos y fácil hasta llegar a gendarmería. Una vez allí, optamos por quedarnos y acampar para así salir al día siguiente. Ahí mismo agarramos, nos registramos en gendarmería, preparamos todas las cosas, armamos las carpas y nos pusimos a acampar para así descansar y salir temprano al día siguiente. Ya el camino a Chile de gendarmería a carabineros fueron un poco más pesados. Ya que días atrás llovió y derrumbó algunos árboles. Al fin llegamos a Carabineros, Chile. Ya muertos de calor, mucho cansancio. Ya el camino se hacía muy denso. Pero jamás pensé que iba a hacer, iba a experimentar esta aventura. De esta experiencia, a pesar del cansancio. En el momento que hubo, que quería rebolear la mochila, que ya no aguantaba más el peso. Más allá de que no llevaba mucho peso. La verdad que valió mucho la pena disfrutar de esos maravillosos caminos. En esos momentos ya no teníamos señal para nada. Solo... y el teléfono se había muerto la batería. Así que lo que pudimos llegar a disfrutar en ese momento fue lo que pudimos acercar. Así que la verdad lo recomiendo. Una experiencia de vida muy linda. Y hoy por hoy lo volvería a hacer. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro. Voy a contarles un poco de la historia, de lasaña. Entonces, el trekking Lositos, el Lago Puelo, al Lago de las Rocas, en Chile. Bueno, nos conocimos con Sergio y Maru en Bolsón. Nos volvimos a encontrar a cruzar otra vez en la pasarela, en el Lago Puelo. Y bueno, una tarde le comenté que tenía que cruzar, quería hacer el trekking de Lositos, por cuestiones de guisado y también porque también tenía mi sueño, cruzar la cordillera caminando. Así que qué mejor es. Qué mejor momento para hacerlo, ¿no? Y bueno, decidí... y bueno, se sumó Sergio a todo esto. Y bueno, con Sergio se recopó, le gustó la idea. Acordamos un día y comenzó el trekking. La primer parada... no fue... o sea, me acuerdo que nos costó un poco la llegada al campamento de Lositos, al camping Lositos. Pero fue realmente fácil. Duramos creo que tres, cuatro horas, si no más recuerdo, cinco... cinco horas de trekking y llegamos al camping Lositos. Esa primera parte es muy fácil. Luego está la parte del camping Lositos hasta el límite internacional o el lago de las rocas en Chile, que lo decidimos hacer al otro día. O sea, pasamos esa noche en el camping Lositos y luego al otro día hicimos partir temprano. Bueno, la primera parada fue en el límite internacional donde obviamente sacamos una foto y continuamos hacia Chile. Que era desde ahí del límite internacional hasta el lago de las rocas en Carabineros, Chile. y quedaba más o menos ocho horas. Ocho kilómetros, disculpen si no me acuerdo. No me acuerdo mucho bien los números. Ya pasó un tiempo, pero bueno, no hice los deberes antes de hacer el video. Bueno, y bueno, de ahí nos decidimos continuar hasta el lago de las rocas. La verdad que esa parte me parece que es la parte más linda, muy recomendable. Hay unas cataratas de agua muy fría, que es de deshielo. Hermoso lugar donde pasas por arriba de las cataratas sobre troncos. Es un trekking hermoso, de dificultad fácil. Literalmente son muchos kilómetros, pero es fácil. No es dificultad media ni difícil. Creo que está catalogado por dificultad media. La verdad que fue fácil. Y bueno, siempre es recomendable usar un buen calzado. Obviamente hidratarse muchísimo. Lo más importante, frutas. Lo básico para hacer cualquier trekking. Habíamos llevado algunos insumos más. Y bueno, muy liviano de equipaje también. Eso es muy importante. Bueno, y decidimos hacerlo en el día. O sea que empezamos a las 9 de la mañana, casi 12 horas de trekking. Solo paramos a descansar más o menos dos horas en el lago de las rocas en Chile. Cuando llegamos ahí, bueno, descansamos en el lago de las rocas y volvimos otra vez hasta el límite internacional. Pasando por el trámite, obviamente, de la aduana y carabineros. Y luego volvimos para atrás, pero ya en ese momento realmente nos cayó el cansancio. Se nos vino arriba el cansancio y empezamos a sentir lo que eran las piernas. más que nada llegando casi hasta el límite internacional. Esto se hacía de noche. El tiempo estaba pasando. No quería que nos agarrara de noche. En ese lugar creo que Sergio estaba sin batería también. Y bueno, la verdad que queríamos meterle para llegar. Pero también el cuerpo nos empezaba a llamar la atención. Y bueno, se costó muchísimo la llegada hasta el límite nacional. Y de ahí quedaba más o menos dos horas más de caminata hasta el camping de Lositos. Y bueno, esa parte fue la que costó más. Recuerdo de las piernas muy cansadas. Cruzamos a otros viajeros que venían cruzando también. Con mucho, mucho equipaje. Mochilas muy cargadas. Y la verdad que estaban muy cansados. Había una temperatura muy linda también ese día. Estaban muy muy cansados. Y bueno, nosotros por suerte con Sergio le pusimos buen ritmo. Y lo que nos costó es la verdad. Pero llegamos al camping. Recuerdo que cuando llegamos al camping nos fuimos antes que bajara el sol porque se pone fresco a tirarnos en el lago Puelo. Y bueno, la verdad que yo me acuerdo que me tiré y tal vez fue un error de ignorante meterme con el cuerpo muy caliente, el agua muy fría. Y sentí un poco ahí una molestia. Y iba a salir rápido obviamente del agua. Pero bueno, estoy muy contento de haber llegado al camping otra vez porque estábamos muy cansados. Esa noche nos quedamos ahí. Habíamos llegado muy poca comida también. Que yo me quedé con ganas de comer algo más, obviamente. Creo que Sergio también. Y bueno, nos quedamos esa noche ahí. Y al otro día, cuando teníamos que hacer otra vez el trámite por Gendarmería, le preguntan a Sergio qué hacía yo en Argentina. Si trabajaba. Bueno, se pusieron un poco insolentes, molestos. Y me preguntaron a Sergio qué estaba haciendo yo. Por suerte Sergio respondió de una manera bastante neutral. Y que era la verdad, que él no sabía lo que estaba haciendo y listo. Y decidí... Y bueno, no me dieron la visa. Me tuve que ir a Bariloche. El jardinero decidió no darme la visa. Porque lo que estaba haciendo yo era inlegal. Así que nada. Sin muchas protestas ni nada. Me dijo que podía regularizar a un Bariloche. Así que me dejé esta admiración de Bariloche. Bueno, ya escucharon la experiencia de Ale. Y la otra parte que también queríamos contarles es la vuelta. Agarramos un camino más corto, con menos kilómetros, ya en la parte argentina. Agarramos un camino que era cruzar el río. Y no nos dimos cuenta que el río había subido. Había subido y estaba fuerte. Había mucha corriente. Entonces nos complicó un poco cruzar ese río. Porque encima era venir caminando, no escuchar nada. Ni una persona éramos nosotros nomás. Y de repente cruzar el río ya se empezaron a escuchar los vehículos y gente por ahí pescando. Y era cruzar nada más. Dos brazos. Dos brazos cortos. Y estaba complicado. Estaba complicado porque habíamos cruzado un arroyo chiquito que nos tocó cruzar caminando y descalzo. Pero nos dimos cuenta que la piedra de abajo estaba muy resbalosa. Era imposible. Así que optamos por cruzarlo con zapatillas. Así que esos dos ríos pudimos cruzarlo pero con zapatillas. Lo difícil que era cruzarlo fue en el momento de buscar un lugar que era playo y no era tan profundo. A pesar de que era fuerte la variedad, te llegaba. Así que nada, por suerte lo pudimos cruzar todo empapado hasta cada cintura. Todo mojado. Pero a pesar de eso fue una linda experiencia. Yo lo volvería a hacer y nada, recomiendo que lo hagan. Que no tengan miedo que se pueda hacer. Si lo quiere hacer en tres días como nosotros, como los locos que fuimos nosotros, lo pueden hacer. También se puede tomar su tiempo. Se puede acampar en Chile, en la parte de carabineros. Si tienes un acampe libre, puedes acampar ahí. También puedes acampar en Gendarmería. Y nada, sí. Vamos a ir cerrando un poco. Esto se nos hace más aburrido. Y esa fue nuestra experiencia. Espero que les haya gustado. Ponganmelo en los comentarios que les pareció este video. Por favor compartid este video. Suscribite. Compartid con tus amigos. Comentanos. Porque nosotros nos ayudas un montón. Porque somos viajeros en pleno crecimiento en este canal. Así que por favor compartidlo. Dejanos en los comentarios que ideas tenés para el próximo video. Nos ayudas un montón también en eso. Y nada, muchas gracias por llegar hasta acá.